Esto está bien encandilante, bien cabrón Hola, ¿cómo están? Espero no del todo mal Mi nombre es Scania y esto es No Tan Femenina Hola bebés, por el ángulo o por el título del video Espero que ya se hayan dado cuenta de lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer más maquillaje Vamos a intentarlo de nuevo En esta ocasión ya tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer en los ojos En el sentido de que ya sé los tonos que quiero utilizar Pero no sé cómo vergas los voy a acomodar Entonces vamos a hacer changuitos y a esperar que todo salga bien Como avance ya me primeé la cara Espero que se note la diferencia de hace un segundo a ahora Y estoy muy emocionada porque el día de hoy voy a utilizar mi nueva adquisición La cual es un corrector que fue patrocinado por mi amiga Lisette Salcido Que es una muchacha de aquí de Guadalajara que vende muchas cosas De verdad son muchas cosas, ni siquiera sé qué tanto vende Pero me dijo, yo te patrocino el corrector Y dije, ah pues bueno hermana Entonces les voy a dejar en la cajita de la descripción sus redes O su página de vender cosas, no sé Para que vayan y chequen si hay algo que les interese Vamos a ver cómo funciona este corrector La verdad es que ella me lo escogió Yo le dije, hermana Toma el timón de esta embarcación que es mi cara Y escógeme el que tú pienses que esté mejor Y ella me lo escogió Entonces pues vamos a ver qué pedo Y creo que voy a empezar por ponerme el corrector No estoy segura de si debería hacerlo con una brocha Pero como no quiero gastar mis brochas porque las acabo de lavar Lo voy a hacer con el dedo ¿Ok? Porque así lo hacemos las verdaderas make up artists Ay se me olvidó decirles qué tipo de corrector es Es Mineral Touch Skin Perfecting Concealer de Unique No lo pronuncie mal, así se llama Unique Como Uniqua, la de los pack yardigas Ok, y me lo voy a poner en mi oclayo No sé si me puse demasiado No sé si me puse la cantidad correcta Ok, sí me puse demasiado, ya me di cuenta Wow Me pasé de verga Me pasé de verga Oh oh No mames No mames Ascania, ¿qué hiciste? Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga ¿Cómo me quito esto? Ayuda güey, ¿cómo vergas me quito esto? Bueno eso ahorita lo arreglamos Ahorita vemos qué pedo Déjame quito esta pestaña o pelo de ceja No sé qué verga sea De este lado me puse menos Espero que funcione mejor Porque vaya, ¿eh? Empezando bien, Ascania ¿Qué pedo? ¿Cómo dejaste que esto sucediera? Aparte, pregunta seria güey ¿Cómo corriges el corrector? ¿Dónde está tu diosa ahora, verga? Ay no, ya voy a llorar Ya, ya la cagué demasiado Y no llevamos ni cinco minutos de video Ay Dios mío ¿Con qué? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo se corrige esta mamada? ¿Saben qué chingues su madre güey? Aquí venimos a aprender todas juntas Y que sea lo que Dios quiera O sea, si era mi tarea Si era mi trabajo empezar así Pues voy a empezar así Y que les valga verga, ¿no? Estoy aprendiendo Estamos aprendiendo aquí todas juntas Ay Dios mío Bueno, los tonos que quiero usar Quiero un look así como medio Red, red, wine Y me gustó mucho esta Este tono que se llama Gentle Ah, la paleta es esta La misma que usé la otra vez, creo Sí, la paleta es esta La paleta El tono es este Y también quiero usar Quiero usar el que se llama Lady, creo Y uno que tenga muchos brillitos Porque ese es el mood que traigo hoy De brillando como siempre Ay, tengo mucho miedo Ya, o sea ¿Saben qué es lo bueno de empezar mal? Que ya no hay Ya no puedes ir más abajo O sea, ya la única dirección Para ir es hacia arriba ¿Me entienden? Es que neta no sé qué verga pasó Pero bueno Me dijeron que tenía que usar una brucha Una brucha Una brocha peludita Para las sombras Así que la voy a buscar Tengo este set de brochas Que está muy cute Pero solo lo he usado Como una vez en la vida Y creo que lo usé mal Entonces voy a agarrar esta Que créanme que sí lavé mis brochas Pero se me olvidó Que estas existían Entonces estas no las lavé Y pues valió verga, ¿no? Pero yo, están presentables O sea, solo tienen una vez de uso No creo que estén muy puercas Espero que no Déjenme ver si no tiene pinturita No, me parece que no Ok Voy a utilizar el tono Lady Para todo el ojo Hagan changuitos De verdad no sé Cómo vaya a terminar esto Ok, está muy pigmentado Ah, mira Ya vi la diferencia De sí usar corrector A no usar corrector Solo la estoy aplicando En la parte de La cuenca es lo que se hunde, ¿verdad? En la cuenca Y acá para afuera Ay, podría pasar horas Haciendo esto, güey Que me gusta mucho Soy fan de De sí cómo se ve con corrector Tengo que Arreglarme las cejas Tengo que arreglarme las cejas Les prometo que ya Mi próximo paso A esta vida de maquillaje Va a ser Arreglarme las cejas Para que no se vean así Cuando me maquille Y tener un límite Bien marcado con las sombras Díganme si es un tip de maquillaje Empezar desde afuera Porque Si empiezas desde adentro Dejas un cagadero Platíquenme Porque siento que sí Y siento que eso hoy lo aprendí De mala manera Lo estoy aprendiendo Vaya pues ¿Se ve parejito? No Ay, Dios mío Es que el corrector de este lado Quedó todo He hecho bolas Vale, verga Sí me ultra pasé de verga Con el corrector, güey Otro nivel, neta Ay, pero ya se está Se está pelando mi primer No sé qué verga sea esto Güey, se me está cayendo la cara No presten atención Güey, es como caspa facial Qué puto horror Si tienen tips para aplicar el corrector Échenlos Porque Ya la cagué Con algo O sea, esto siento que no está yendo tan mal Pero se vería Mil veces mejor Si me hubiera puesto bien el corrector Me siento como las niñas de 13 años Que apenas están aprendiendo a maquillarse, güey Yo nunca tuve esa etapa Así que una disculpa Por todo lo que están teniendo que ver ahorita En otro tutorial vi que usaban Esta brocha Como para definir ahí en la orillita, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer Y voy a utilizar el tono Gentle Para eso ¿Se está viendo bien? No estoy segura ¿Ustedes también hacen estas caras cuando se maquillan? Yo soy la única pendeja ¿Está parejo? ¿Se ve bien? ¿Se ve normal? Voy a volver a difuminar con la misma brocha Con la que apliqué el primer tono Y bueno Ustedes me dijeron que nunca Jamás en la vida mezclara Dos tonos ¿Shimmer se llaman? ¿Shimmer? ¿Acaso? No me acuerdo Que solo mezclara Shimmer con mates Entonces estos Me acabo de poner puros mates Y ahora va a lo divertido Voy a agarrar una brocha Más planita Supongo que esta Y me voy a poner Ahí en la mitad del ojo ¿Qué tono voy a usar? No sé si quiero el luxury O el... Wow, creo que estaba utilizando la paleta equivocada Todo este tiempo Con razón no encontraba mis tonos ¿Qué? Wow Esto es otro nivel de pendeja Desde el principio tenía que empezar a usar esta Pero se me fue el pedo Sí, eso tiene mucho sentido Tiene un chingo de sentido Ajá Ok Bueno, no le hace ¿Qué es un color más? ¿Un color menos? Me voy a poner De todos modos Este, el Fire Era el tono que Quería usar desde el principio Entonces me lo voy a poner Donde me acabo de poner el otro Ay, pero con la otra brocha hermana Con esta no Pero voy a agarrar otra brochita Que es como la misma idea Pero más definida Esta termina más en pico Espero que eso sirva de algo Y esta sí tiene brillitos No sé si la voy a cagar Y tampoco se notan mucho los brillitos Entonces no me preocupa Lo voy a barrer hacia el centro ¿Por qué? Porque soy ¿Por qué? Porque puedo Ay, sí me está gustando Qué bonito Muchas gracias Liz Por el corrector Sí, estoy viendo Que me está haciendo Un gran paro ¿Estoy parejito? Sí, ¿no? Sí, chingues Su pinche madre Voy a volver a difuminar Porque le eché Otro color Y ahora sí Vamos a empacarle Lo chido Los brillos Las brillas Oh, verga ¿Dónde quedó Mi brochita? Me estoy portando mal Y me fascina Ya lo encontré ¿Cuál usaré? ¿El please me O el tempting? Ok, voy a usar el please me Please me O debería usar un dorado No sé Siento que se vería muy bien Con doradito A ver Lo voy a checar Ay, creo que me puse Demasiado primer Porque tengo toda la cara Como escamosa Que horror La neta Si me puse primer Como para una semana Una disculpa Una disculpa Por eso No es que no me guste Como está quedando Pero siento que no se nota Y hoy voy por un look Más bold Más atrevido Más Yo soy la chingona De aquí You know Me gusta mucho Me gusta mucho Este que se llama Classy Como para este look Siento que combina ¿Le calamos o qué pedo? Vamos a calarle Chinguesú No sé si para Despegar esto Tengo que Usar algún tipo De otra preparación Porque está siendo Como dificilillo De despegar Uy Yes Bitch Estoy intentando Ser extra cuidadosa Y solamente ponérmelo Como que En el párpado móvil Ay me siento Tan make up Ares Cuando uso Todas estas palabras Tan técnicas No sé si hacerlo Completo O así como Hasta la mitad Así como hasta la mitad ¿No? Para que se vea También el maquillaje Del otro lado Ok Ya voy a dejar Así ese ojo Al menos en lo que Me hago el otro Jiji Tengo muchas ideas Para nuevos videos Ando muy creativa Últimamente Gracias a Dios Tengo ganas De hacer un video De aprendiendo Veo una coreografía En una hora ¿Por qué? Porque mi cámara Solamente tiene Una hora de grabación Le voy a poner más Porque no existe Tal cosa Como demasiados brillitos ¡Guau! ¡Sí me está gustando! Me voy a poner más Del tono Fire Y con eso voy a difuminar Cuobro un quote Difuminar la verdad Porque nomás quiero Echarle más Porque me gusta mucho El tono ¿Qué opinan? Ok ya Ahora sí voy a Blendearlo todo Y que sea lo que Dios quiera Lo voy a blendear Hacia afuera Para que tampoco Se vea como que Opaque mis brillitos Siento que me quedó Más rojo de un lado Y más dorado del otro ¿Ustedes qué opinan? Se ve como un Atardecer tropical En las Bahamas Dejen mi arreglo El puto primer Y la puta base O sea Me lo voy a quitar Básicamente Todavía no me pongo base Pero si me pongo base Encima de este primer Todo craquelado Va a valer Repito esto Ok ya regresé Ya me quité Lo que más me molestaba Y ahora vamos a Me voy a hacer No creo que me voy a Delinear de rojo La parte de abajo Y parece También voy a utilizar El tono fire Y esta brocha Que la verdad No sé para qué sirva En la vida real Pero yo la voy a usar Para eso Es completamente recta Me encanta que tiene Como un undertone Medio cerecita Súper bonito Y me quiero poner Otro tono Muy 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 clarito Aquí adentro Pero no sé cuál Podría funcionar Le voy a calar Con el kiss me Y a ver qué pasa Hagan changuitos Y bueno Creo que terminamos Con los ojos Wow Ay no me quejé Tanto esta vez Qué padre Y ahora tenemos Que arreglar Todo lo demás Súper Hola ¿Cómo estás? Espero no del todo mal ¿Cómo te trata la ciudad? ¿Sí o sí? No tengo idea No me acuerdo A tratar de arreglar Este desvergue Que ya hicimos Hice Con la base No quiero ponerme demasiado ¿Creen que así esté bien? Como los puntos cardinales No he comprado otra base Desafortunadamente Tengo la misma Que siento que está muy blanca Para mí Pero vamos a atorarle Hermanas Vamos a ver Qué pasa Ok veo un problema aquí Lo que está encima Del corrector Está quedando bien Parchoso A la verga Ay también lo que estaba Encima del primer De la frente Oye yo estaba muy chill Todo el video Porque según yo Ah pues no voy a salir A ningún lado La puedo cagar Pero ya me acordé Que voy a grabar videos Con este Wow esta mamá Dejó de grabar Hace quién sabe cuánto tiempo Pero ya estoy en la parte De Blendear la base Para lo cual Voy a mojar mi Beauty Blender Con agua de rosas Para que nos dé buena suerte Ya empapé la puntita Ay que sexual Se escuchó eso Y no está sirviendo Para nada Me siento como Belinda Haciendo esto Ah Me pica el ojo Bueno no tengo idea Pero creo que esto ya No tiene nada de arreglo Ve si le hago así Se Se Quita Pero también como que Se Desescama ¿Cómo arreglo eso? ¿Tengo que quitarme Todo el corrector Y volverlo a poner ¿O qué? No estaba lista Para tantas tareas Del día de hoy ¡Qué horror! Güey mi cara Se ve horrible ¿Qué hago? ¿Cómo arreglo esto? ¿Me echo más base? Se nota bien Cabrón ¿Dónde está todo parchoso? No saben que creo que Si me voy a tener que Quitar todo Y volverlo a aplicar Esto pasa cuando se ponen Demasiado primer Güey No lo hagan No lo hagan Háganse un favor Pónganse solo Lo suficiente Demasiado primer O demasiado corrector Me imagino Porque yo me puse Demasiado de las dos A la verga Me la voy a quitar Y me la voy a volver a poner Chinguesú Miren niñas Yo creo que hoy estoy aquí Para que me utilicen De ejemplo Ya me Ya me quité todo Y me volví a primear la cara Estos son los peligros De utilizar demasiado primer O demasiado corrector El único día El primer día Que me hago un maquillaje Que sí me gusta Que siento que no se ve Tan pa' la verga Tengo que cagarla Con el pinche corrector Y con la pinche base Pero bueno La vida sigue Este Ya a este punto Si queda parchosa Güey Si queda culera Por algún motivo Ya no me importa Ya ¿Qué más quieres de mí, Dios? ¿Qué más quieres de mí? Ya tienes mi dignidad Ya tienes mi reputación ¿Qué más quieres? Vamos a continuar Me voy a volver a poner la base Pero creo que esta vez No la voy a aplicar con brocha Creo que ahora lo quiero intentar Con la Beauty Blender Muy bien Muy bien Perfecto de lujo Muy bien Eso es todo, doña pendeja ¿Cuánta está pendeja? A ver La voy a volver a mojar de una vez Porque chinguesú, güey ¿Qué? ¿Qué tengo que perder? Nada Absolutamente nada Creo que sí se está viendo mejor Creo que lo más vergueado Que quedó fue la nariz Porque ya O sea, siento que ya Los cachetes se ven presentables, güey Obviamente Se nota que no soy Kylie Jenner ¿Verdad? Pero Pero ya no creo que esté Tan de la verga Como hace rato Y ahorita me empieza a sangrar la nariz ¿No? Qué puto miedo Se ve bien la base O se ve rara Se ve lijo No me mientas Es para el video Ok Aquí nada más se me hace muy rojo Pero nada más De la base Los ojos están bien chidos La base La base Está linda Aquí nada más Está como plastita Mira, fíjate Gracias ¿Ya viste? ¿Saben qué? Ya Ya, ya, ya Estuvo ya A la verga Estoy harta Y yo No pedí nacer Sin habilidades de maquillaje Puta madre Ya dejé mi espejo allá Así lo voy a dejar Y ya Mira, si no les parece Un pinche paso al frente Y nos vamos en la madre, güey Porque Si tienen alguna queja Es porque no tienen empatía, güey Y no saben lo que se siente Estar aquí Y que tu base Te quede toda verguiada Por otro lado Si tienen algún consejo Es bienvenido Siempre y cuando Lo den de una manera Respetuosa Y amable En los comentarios Aquí todo es amor y paz Lo siguiente que voy a hacer Es hacerme la ceja Porque eso me da esperanza En el futuro Yo cuando me hago la ceja Me transformo en otra persona, güey Ya Me nace una personalidad Cuando me hago la ceja Entonces Voy a continuar con eso Porque Lo necesito Necesito Darme valor ahorita Protesto desde hoy Amor eterno a ti Mi vida ofrendaré Por defender tu libertad Si no Lo hiciera así Me lo demandarán Mi patria Y mi nación En la que simboliza Mi pabellón En el otro video Me dijeron Que me hiciera Las cejas más grandes Ay Le está pasando algo A mi luz O que pedo Ay que perrita Me sienta Ay güey Si ya Super entiendo A la gente Que si se maquilla Por diversión Y no por dinero Y no por dinero Como yo Esta no me quedó Tan picuda Pero está bien Porque así son Mis cejas naturales Y recuerden Amigas Sus cejas Tienen que ser Amigas No hermanas Ok Pero si tiene que parecer Como que se conocen Güey Como que se han visto En algún lado Tampoco que Que ni se topan Arre O era Tienen que ser Hermanas No gemelas La neta no me acuerdo Pero era un Refran ahí Mamón Perdón por la insistencia Es que me causa Mucha ansiedad Tener de estos Putos parches En la cara Ya sé que no voy A lograr nada Güey Pero déjenme Déjenme Tratar de convencerme A mi misma De que si va Ok Vamos a hacernos Los contornos Las contornas Las cantarnas Y para eso Tengo mi Siempre práctica Y útil Paleta de City Color Que es la única Que tengo de contornos Pero es suficiente Ya sabes O sea no Ni me falta Ni me sobra Qué bonito se ve En mis ojitos Maldita sea Porque la base La tuvo que arruinar Todo Creo que veo Una discrepancia Espero que no Espero que todo Esté en orden Qué brocha Utilizaré Para los contornos Para las cantarnas Esta la usaba Pero cuando las lavé Me di cuenta De que es de pelo sintético No sé A lo mejor Es porque Cuando la usaba Esta fue la primera brocha No la primera brocha La primera vez Que usé maquillaje Fue porque me lo regalaron Y me regalaron Un set de brochas Y una paleta de sombras Que tenía un vergo de sombras Y esta fue de las primeras brochas Entonces nunca había tomado en cuenta El hecho de que era una brocha sintética Digo no sé si todas sean sintéticas Pero es sintética vergueada No es Parece como de plástico No es como de pelito chido Así que no Tú no Te la pelaste Por fea Creo que voy a usar esta No está muy grandota Voy a usar esta para contornos No sé Como que me da confianza Y ahorita me queda bien culero ¿No? Ojalá que no De verdad Ojalá que no Ya no podría con más desilusiones El día de hoy ¿Estaré tomando la decisión correcta? Espero que sí De todo corazón Espero que sí ¿Por qué lo estoy haciendo En mi cámara Y no en mi espejo? No se ve ni verga Protesto desde hoy Wow ¿Me pasé de verga? Sí, ¿verdad? Amor eterno Qué culero se ve eso, eh Qué de la verga se ve eso Qué clase de contorsión estoy haciendo Güey Soy zurda Ayuda Creo que me contorné demasiado A un nivel que ya no lo puedo hechizar Güey Me voy a También aquí a los lados ¿Por qué? Pues no sé Pero visto que así lo hacen Así que lo voy a hacer yo también Supongo que te hace ver La cara más chiquita Cara bonita Y boca chiquita Y tú pobrecita ¿Por qué? Porque soy ¿Por qué? Porque puedo No sé si funcione para algo La verdad no creo que haya hecho Ninguna diferencia ¿O sí? No lo sé Supongo que le da como Volumen al rostro Güey ¿Qué es esto? O sea, hace que se vea Como con más sombritas En vez de todo plano Creo Cuando estaba más morrita Y me maquillaba Me hacía de esos maquillajes De payaso Que te pones como una raya De delineador De iluminador aquí Y otra acá Y otra acá Y otra acá Y otra acá Y luego de corrector Y así se ve bien verga Pero ya no tengo Correctores Ni contorneadores En líquido Entonces ya no Ya no me funciona Too bad La papada bien contorneada Obvio como siempre Yo nada más les digo Que vean la diferencia Ya se ve como real Me voy a contornear Otra vez la nariz Porque la otra vez Sí me gustó ¿Cómo quedó? Y saben que La neta es mi canal Es mi pinche nariz Y yo le hago Lo que yo quiera Si yo quiero inhalar cocaína No te creas más Es broma No quiero ¿Me da curiosidad? Sí ¿Quiero hacerlo? No siempre Además ya me quedó Toda verguiadísima Con la base O sea que puede salir peor Esto sí que no sé Cómo lo voy a Lo difuminar Supongo que ya se ve Menos normal Ya me veo menos calamardo ¿No? ¿No? Quisiera que la cámara Me pudiera contestar Todo lo que le digo ¿Qué más se pone? Además de contorneador Y de... Ah, iluminadores Iluminadores Yes, bitch Aquí no estás Oh, rubor También se pone rubor Sí es cierto Sí es cierto Súper cierto Encontré mi rubor Realmente nunca estuvo perdido Pero yo estoy Medio pendeja Entonces No lo encontraba ¿Por qué? Lo quiero hacer en la cámara En lugar de mi espejo Me veo ruborizada Me veo como una chica anime No, ¿verdad? Porque ellos se ruborizan de aquí No de la manzanita Ya me acordé Creo que me pasé un poco de verga Y ustedes dirán Güey, no mames Te pasaste un poco de verga Pero la neta Así me pongo roja yo naturalmente Así de cabrón O sea, viéndolo Hasta se me olvida De que traigo la base puesta Porque a ese nivel me Ni siquiera me pongo roja Así tengo roja la piel Por naturaleza No tengo que hacer nada Sí, güey, ya no hay pedo X X, X, X Voy a usar otra vez El de Bisú Pero ahora lo voy a hacer Con esta brochita Hermosa La verdad no sé usar Estas brochas Lo que estoy haciendo Es esto Y Le voy a hacer así Estoy iluminada Ya me iluminé Ok, sí noto la diferencia Voy a hacer lo mismo Del otro lado Ok Me voy a poner en la nariz Obviamente No sin olvidarme De la bolita de la nariz ¿Por qué dije no sin olvidarme? Es sin olvidarme What the fuck ¿Qué pedo con mi lengua hoy? ¿Se nota? No veo nada yo Güey, espero que se note No sé, no tengo idea Y me quiero poner también Aquí abajo de la ceja Pero no sé con qué hacerlo Supongo que voy a usar otra brocha Voy a usar esta que ya había usado En el make up Para iluminarme El arco de la ceja ¿Funcionó? ¿Sirvió para algo? Es que como que con mi luz No se ve bien Aquí en el espejo Pero en la cámara sí, sí funciona Espero que haya servido para algo La verdad Sí me puse masa en la nariz Porque pues me encanta Arriba del labio Porque sube que hacen las niñas Abajo del labio Por la misma razón ¿Dónde más se ponía el iluminador? Ya no me acuerdo Espero que ya con eso esté bien Porque ya Realmente no se me ocurre Ningún otro lugar para ponerme ¿Era como aquí? O algo así Siento que se ponían en la piocha Pero no me acuerdo la verdad Entonces ya lo voy a dejar así Para no cagarla Más Voy a sellar todo de una vez Y lo voy a hacer con esta brochota Porque se merece que la use Es de Wet n Wild Ya voy a intentar utilizar Más sabiamente El polvo traslúcido Porque como ya salió el puto video Del señor de la cocaína Ahora todas me están comparando Con ese meme Y no me siento halagada No creo que una makeup artist Como yo Se merezca que la comparen Con el señor de la cocaína Estoy siendo sarcástica Obviamente Por si alguien no lo entiende Vaya Pueden compararme con el señor de la cocaína Solo no un millón de veces Porque yo ya estoy bastante harta De ese video Lo siguiente que me voy a hacer Es me voy a delinear Si quieren saber Cómo hago mi delineado Lo mostré en mi último video De maquillaje Les voy a dejar el link por aquí Para que vayan a checarlo Porque no lo voy a explicar Solamente lo voy a hacer En cámara rápida Bandera mexicana Que somos con pompa y honor Que flota siempre triunfante En los confines de todo el país Bandera mexicana Estándarte de paz y de unión El verde, el blanco y el rojo son Emblema y de coro nacional Ok, ya quedó un ojo Por defender tu libertad Ahora me voy a hacer las pestañas Con muchísimo cuidado Porque neta, neta, neta No quiero arruinar estas sombras Por alas de abajo Ahora sí me encantó Cómo me veo a la verga Y ya el último paso Para ya terminar Por fin, güey El labial No tienen ni idea De cómo quisiera tener En mis manos El labial de la sirena De Yuya Porque siento que sería El perfecto Para este Look Pero pues como Ya no lo tengo Me toca pelármela Y ahorita encontramos por aquí Este se verá bien Siento que es como muy café No sé Le voy a calar Irá este labial Este look con un Labial café No sé Es que es nude Pero Creo que es demasiado café No sé Lo voy a intentar Chingue su madre Y es la única vez Que lo voy a intentar Porque eso no mate Entonces no se quita Me preparé los labios Antes de Empezar Con un Eos Wow, quién lo diría Este tono es muy parecido Al de la sirena Creo Y es muy parecido A mi tono de labios Naturales Creo que los labios Lo hicieron ver demasiado formal Pero no sé La verdad no me quiero quejar Porque hice un gran esfuerzo Y estoy muy orgullosa De lo que hicimos hoy a Scania Le quiero dar un aplauso ¿Por qué hice cinco? Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué va a pasar Cuando termine de contar? Ah, empieza Y bueno Este es el final look Me arreglé el cabello A lo mejor ya ahorita No se nota Porque no me puse spray Pero me lo planché Y me intenté hacer Como onditas al final La neta no funcionó Pero mira Se hizo lo que se pudo Con lo que se tuvo También me intenté peinar Como Dana el cuati Pero ni de pedo No soy La mitad de preciosa De lo que es ella No se crean No tengo que decir Cosas feas Acerca de mí misma Para hacer que otra gente Se sienta bien Simplemente No me salió tan chido ¿Por qué? Pues no sé Pero Sí El intento se hizo Y ya Les decía que El labial Se me hace que se parece Mucho al de La sirena de Yuya Pero este está como que Más cafezoso Moradoso De alguna manera Pero sí es como se ve Ya Esprayado Ya sellado Y me encantó muchísimo Ya lo quiero volver a hacer Nunca pensé que Pudiera ser algo tan bonito En mis ojos Dados las Circunstancias De los últimos videos De maquillaje Que he hecho Wow Estoy muy impresionada Scania Bien por ti Ah verga No hice mi De este de Tururururú Tururú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!